Yo quisiera invitar a todos mis fieles, queridos de la diócesis de Aguascalientes, todos los creyentes, a que se note que estamos en cuaresma, que se note sobre todo en sus familias. La cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, y la conversión se expresa en el ayuno, en la oración, en la solidaridad con los más pobres, en el amor hacia los otros, pero también el tiempo de cuaresma es un tiempo de reforzar la fe. Y es un camino que hoy iniciamos miércoles de ceniza para llegar a la fiesta más importante de los cristianos, que es la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dios es un Dios vivo, no muerto. Y este tiempo de cuaresma es un tiempo para morir al pecado y para resucitar a la gracia, a la vida de Dios. Entonces les deseo a todos mis fieles que este tiempo sea un tiempo realmente de gracia, donde oren más, escuchen más la voz de Dios en su interior, en la palabra, en los acontecimientos, y que podamos crear un ambiente más agradable en nuestras familias y en la sociedad. En general, Aguascalientes es un estado educado y es un estado tranquilo. Sigamos conservando la tranquilidad, la seriedad, el respeto a las personas, y no intervengamos en nada que pueda dañar a los demás. Hoy podemos ver cómo los templos, en casi todas las parroquias de la diócesis y también en todas las parroquias de México, se llenan de mucha gente para ir a tomar ese signo de la ceniza. Mucha gente cree que Dios lo va a castigar o que comete un grave pecado si no se pone la ceniza. Y es importante ponerte la ceniza como un signo de conversión, pero no es lo más importante que traigas ese signo en la frente. Lo más importante es tu actitud interior, tu deseo de cambiar, tu deseo de acercarte a Dios, tu deseo de que tu vida cambie y no solamente traer ese signo exterior. Ojalá que esta cuaresma que hoy iniciamos tenga dos pilares donde se sostenga nuestra vida cristiana. El primer pilar, la conversión. ¿Qué vas a cambiar de tu vida? Ese signo que hoy vas a recibir de la ceniza en tu frente, ¿a qué te va a comprometer? Si somos mal hablados, perdónenme, si somos chismosos, si somos corruptos, si nos gusta hacer trampas, si somos muy pleitistas en la casa, si gritamos mucho, si nos desesperamos, si siempre llegamos tarde al trabajo, si en el trabajo hacemos lo mínimo, porque hacen finta de pagarme y yo también hago finta de trabajar. Todas esas cosas de tu vida, ¿cómo las vas a cambiar? Ese signo que te vas a poner en tu frente significa conversión. ¿Qué te está pidiendo Dios que cambies? ¿Qué vas a cambiar? Empecemos por cosas pequeñitas, empecemos por ser más amorosos en la casa, en tu familia, tener más atención a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, hacer las cosas con más amor, sé más responsable en tu trabajo, sé atento con tus compañeros de trabajo, no seas orgulloso, no seas soberbio o soberbia, sé humilde, sé sencillo. Y aún en las cosas materiales, ¿de qué te vas a privar en esta cuaresma? Como un signo de conversión. Cuando éramos pequeños, papá, mamá nos decían, ¿y qué vas a hacer de penitencia? ¿Vas a dejar de comer pan? ¿Vas a dejar de comer dulces? O los grandes, no vas a tomar ninguna cerveza, no vas a tomar vino. Y eso lo hacían como un signo de conversión, para fortalecer su voluntad, para ofrecer un sacrificio a Dios. Y además, eso que no gastas, poderlo ofrecer a tu familia y a la gente necesitada. En eso consiste también el ayuno. La conversión se ve reflejada en estos tres aspectos. El ayuno, la limosna, como una manera de ser caritativo con los demás, no por lástima, sino por solidaridad, por amor, y la oración. Entonces la conversión en cuaresma tiene esos tres sesgos. Ayuno, oración, y limosna. Empieza, no diré malas palabras, un día revisa al final, que en este día, ¿cómo me fue? No me voy a enojar con mi mamá, con mi hermano, con mi papá. ¿Cómo te fue en este día? Voy a estar más atenta, más atento en las clases, o en el trabajo voy a hacer bien las cosas. Y revisando día a día, y además en este tiempo de cuaresma, si puedes también tomar la Biblia, leer la Biblia, lee el Nuevo Testamento, lee uno de los cuatro evangelios, en estos cuarenta días, un pedacito todos los días, para que la palabra de Dios vaya calando en tu corazón, en tu mente, y después se traduzca también en tu vida, en tus obras. Y este tiempo es muy bonito, es un tiempo muy especial, pues tratemos de vivirlo intensamente.